Hola amigos, el sol comienza a transitar por el signo de Géminis. Ello nos lleva a un tiempo donde nos centraremos en conocer cosas nuevas. A nivel astral será como un aprendizaje, pero a la vez nos lleva a una evolución interior muy grande. Durante esta semana también nos va a afectar otro evento astrológico importante, el gran trígono del agua, entrando en una etapa más afortunada en todos los ámbitos. Aries, 21 de marzo al 20 abril. Bueno Aries, aunque se puede decir que entráis en una semana donde vais a sacar fuerzas de donde no tenéis, pues unos fuertes aspectos que vais a recibir de Urano y Marte, vuestro planeta regente, os pueden ocasionar pequeñas convulsiones en todo aquello que tiene que ver con vosotros. Ello puede provocar retrasos a la hora que deseáis llevar a cabo nuevos proyectos, pero no desistáis y lanzaros a su conquista, tanto si se refiere a un nuevo trabajo o algo que os esté rondando por la cabeza, pues al final vais a triunfar y vais a encontrar la solución adecuada. A nivel sentimental y de las relaciones con el entorno es donde os pueden causar mayor desasosiego, pues Marte os va a inducir a luchar contra todo y contra todos, afectando tanto a tu persona pero también a tu carácter. Intenta ser más diplomático y piensa en lo que vas a decir, porque de esa forma vas a evitar las discusiones. Entras en un momento de tu vida en que debes plantearte qué es lo que quieres y sobre todo a dónde quieres llegar. A nivel laboral, nuevas oportunidades van a surgir ante ti y a nivel de salud debes de cuidarte un poco, sobre todo trata de relajarte. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, el sol acaba de abandonar tu signo, pero todavía sigues recibiendo sus potentes influjos. Trata de llevar a cabo esos cambios que tanto deseas para tu vida, pues estos van a alcanzar el éxito. Además, cuentas con los fuertes influjos que recibiréis de Júpiter en tránsito por vuestra casa onceava. Ello os va a ayudar a que por fin todas aquellas circunstancias adversas que os habían afectado en los últimos tiempos comiencen a desaparecer. A nivel laboral, entráis en un momento en el que se avecinan cambios muy significativos. Aunque deseáis cierta estabilidad, también te busca gustar nuevos emprendimientos. Aunque esta circunstancia os va a obligar a centraros más en ello y quizás a abandonar alguna de las obligaciones a las que debes de hacer frente. A nivel económico, será un momento en el que, aunque la situación mejora, debéis evitar gastar demasiado para no recibir sorpresas desagradables A nivel sentimental, es donde tendréis que armaros de paciencia, pues vuestra pareja os va a exigir más dedicación. Los amigos se convertirán en vuestro mejor apoyo. Un viaje que os van a proponer va a resultar muy afortunado de cara a vuestro futuro. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, el sol ha comenzado a transitar por vuestro signo. Ellos con un fuerte carisma, destacando en reuniones tanto laborales como en cualquier otra cita a la que tengáis que asistir. Pero todavía debéis estar pendientes de Saturno que está retrógrado, que os dejará un poquito abandonados a vuestra suerte y podéis ser víctimas de alguna mala intención por parte de alguien de vuestro entorno, debido a cierta envidia que tiene hacia vosotros, sobre todo que está poniendo algunas trabas en vuestro camino. Será el momento en que deberéis marcaros unos objetivos claros y concisos, sobre todo a nivel laboral, pues todo lo que no hicís en estos días vendrá marcado por el éxito. Notaréis además la gran influencia que recibís de Mercurio, vuestro planeta regente, y ello hará que vuestra intuición se encuentre muy fortalecida. Dejaros guiar por ella, y si estáis pendientes de realizar un cambio de vivienda o mudaros a otra, es el momento ideal para llevarlo a cabo. Buscar aquella que tenga un buen Feng Shui, para que la energía positiva os acompañe en su estancia en ella. En salud, cuidaros un poco, buscar lugares tranquilos que os inviten a relajaros. Ello va a favorecer que mejoréis tanto a nivel física como mental y os traiga estabilidad. Y va a favorecer también que mejoren otras áreas de vuestra vida. Cáncer. 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, los fuertes aspectos planetarios que recibiréis durante estos días harán que en vuestra vida comiencen a producirse cambios muy positivos y afortunados. La fuerza que recibiréis del trígono de agua hará que os encontréis bajo una fuerte inspiración y que la suerte se comienza a sentar en vuestra vida. El tránsito de Marte os va a llenar de una gran fuerza y, sobre todo, energía. Nada ni nadie va a impedir que luchéis por vuestros objetivos. Eso sí, la suerte y todo lo que os rodea va a mejorar. Tanto en trabajo como en otras partes, o en amor, en los demás. En el trabajo vais a notar cómo recibís el reconocimiento de vuestra valía. Todo el esfuerzo que habéis realizado va a recibir por fin su recompensa. A nivel sentimental os mostraréis encantadores y cautivadores con vuestra fuerte personalidad. Si os encontráis sin pareja, va a ser por poco tiempo. Alguien va a aparecer que se va a convertir en una parte muy importante que va a compartir vuestra vida. A nivel de salud, poco a poco vais a notar cómo mejoráis de esas pequeñas dolencias que habíais sufrido. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, entráis en una semana marcada por el tránsito del Sol, Venus y Urano por la Casa Décima. Marcará fuertes cambios y muy positivos en todo aquello que tiene que ver con vuestro trabajo. En general, con la profesión. Serán unos días donde se abrirán ante vosotros nuevas e importantes oportunidades que van a afectar a vuestro trabajo. Nuevos contratos o ascensos en el que ya tenéis, aunque todavía podéis estar bajo unos fuertes aspectos de un retrógrado Saturno que os puede crear ciertos obstáculos a la hora de llevar a cabo vuestros objetivos, pues la envidia puede hacer mella en vosotros. No habléis de vuestros logros. Así vais a evitar los retrasos y los inconvenientes. A nivel sentimental, muchas de las discrepancias que mantenéis con vuestra pareja vienen motivadas por los celos. Poco a poco, esos nubarrones que habían aparecido en la relación desaparecen. La felicidad vuelve a reinar entre vosotros. En salud, el ejercicio físico va a resultar vuestra mejor medicina y, sobre todo, seguir una buena alimentación. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los fuertes influgos que recibiréis de varios planetas, entre ellos el Sol, Júpiter, Marte y Venus, os llevan a que entréis en unos días marcados fuertemente por la suerte. Todas aquellas iniciativas que deseéis llevar a cabo, ponerlas en práctica, notaréis como conseguís unos importantes logros que os llevan a triunfar. Sobre todo en vuestro trabajo vais a notar como todo lo que realicéis lo vais a hacer sin ningún esfuerzo. Donde vais a centraros más es en conseguir aquellos cambios que deseáis para vuestra vida. Si estáis decididos a llevarlos a cabo, estos días pueden ser los mejores y más afortunados para hacerlo realidad. Alcanzarán el éxito. A nivel sentimental pasarás por vuestros mejores momentos, tanto a nivel de las relaciones de pareja como la familia y los amigos. Si os encontráis sin pareja y llevas mucho tiempo así, será por poco tiempo. Pues alguien que solamente era una amistad se va a convertir en una parte muy importante de vuestra vida. Por fin a vuestro lado y a vuestra vida llega la alegría que tanto necesitáis. En salud, en estos días te vas a marcar unos objetivos, tanto sobre que tengan que ver con realizar alguna actividad física, como un régimen alimenticio más saludable. Libra. 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los fuertes y fulgos que vais a recibir en estos días de Neptuno desde Pisces, hará que muchos de los obstáculos que os habían estado parando y no os dejaban avanzar, desaparecen. Bien, comenzando una racha más favorable y afortunada. Aunque tendréis que poner toda vuestra energía para llevarlo a cabo y sobre todo para que sus inicios, pues a veces la pereza puede haceros una mala pasada. Si os ponéis unas metas concretas, nada os va a impedir llevarlo a buen término. Además, Mercurio llena de intuición. Será un momento muy importante para los que estéis preparando exámenes o bien una oposición. A nivel sentimental, os encontraréis como un poco perdidos, pues por un lado os va a apetecer ser independientes y por otro vais a querer estar acompañados. Aunque las dos circunstancias no son compatibles, pues en muchos casos os puede llevar a una ruptura. Ser más condescendientes con vosotros mismos y pensar en lo que realmente os pide vuestro corazón. Esa será vuestra verdadera independencia. Donde comenzaréis a sentirnos mejor será a nivel de la salud. Pues Venus os envía unos buenos aspectos que harán que el equilibrio os lleve a sentiros mejor hasta con vosotros mismos. A nivel económico, la suerte va a entrar en vuestra vida y os va a reportar tranquilidad en este sentido. Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre. Perdón, 22 de diciembre. Los fuertes aspectos que vais a recibir de un trígono de la luna en estos días os darán fuerzas para que todo comience a mejorar a vuestro alrededor. Os mostraréis emprendedores e intuitivos. Todas aquellas metas que os habíais fijado, por muy difíciles que sean, las vais a lograr alcanzar y serán culminadas con el éxito. Notaréis como a nivel laboral el esfuerzo que habéis realizado va a recibir su justa recompensa, bien con un ascenso o con un aumento de sueldo. Además vais a notar como vuestra economía entra en un momento de equilibrio. A nivel sentimental, la persona que más os entenderá en estos días será vuestra media naranja. Ella se va a convertir en vuestro apoyo, pues aunque la melancolía os pueda hacer sentir bajos, será la única persona que os puede entender y comprender. A nivel de salud tendréis que cuidaros quizás un poco más, pues pequeñas indisposiciones os van a afectar. Muchas de ellas debidas a que a veces los nervios os invaden. Intentar descansar un poco. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, durante estos días un eclipse total de luna os puede afectar. Será un momento muy importante para aquellos que estéis esperando la resolución de cualquier trámite, pues este os resultará favorable. A nivel laboral, el trabajo os exigirá toda vuestra atención. Eso sí, como tenéis a Saturno ayudándoos, sabráis cómo defenderos de aquellas personas que se están interponiendo en vuestra vida y que no os dejan alcanzar el triunfo y el éxito. Ello es debido a las envidias que sienten hacia vosotros, por los logros que habéis conseguido, sobre todo en los últimos tiempos. A nivel sentimental, toda esta situación os puede afectar, pues os encontraréis nerviosos y notaréis cómo a veces discutís un poco con la pareja sin razón. No descarguéis todos vuestros temores en ella. Meditar vuestras palabras y notaréis cómo la situación mejora. En salud, cuidaros un poco. El ejercicio físico, aunque solo sea daros largas caminatas, os harán sentiros mejor. Capricornio, 22 de diciembre, al 20 de enero, bueno, Capricornio, un trígono del Sol y Júpiter, os abrirán ante nuevos éxitos que van a afectaros sobre todo en lo relacionado a la profesión, pero también en el trabajo. Serán unos días donde destacaréis con el mínimo esfuerzo, notando cómo vuestra fuerza y energía crece. Vais a centrar todo en el trabajo y ello os llevará a sentiros imparables y muy pocos van a poder seguir vuestro ritmo. Será un momento en que vais a marcaros unas metas claras y precisas, pues aunque para vosotros signifiquen un gran desafío, al final vais a notar cómo sois capaces de llegar a la meta que os habíais propuesto. El sacrificio realizado lo veréis coronado por el éxito. A nivel sentimental, aunque las relaciones pasarán a un segundo plano, no debéis abandonar a los que os rodean, pues para ellos sois un pilar muy importante y vuestros consejos van a ser muy bien recibidos por ellos. A nivel económico, una entrada de dinero inesperado va a veniros muy bien y va a equilibrar vuestras cuentas. Notaréis cómo todo mejora en este sentido. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, aunque un retrogrado Saturno os puede hacer sentir algo preocupados por ciertos acontecimientos que habíais vivido en vuestra vida, será algo circunstancial. Pues los fuertes aspectos que recibiréis de Júpiter os ayudarán a que todo cambie a vuestro alrededor y esos cambios van a ser positivos y afortunados, afectando sobre todo a vuestro trabajo. Serán unos días en los que deberéis planificaros todo, sobre todo la agenda, pues Marte desde cáncer os puede hacer caer en el olvido de alguna obligación que tengáis que cumplir, pero no por ello van a surgir complicaciones. Pero sí, tendréis demasiadas obligaciones. A nivel sentimental, esta situación va a afectar más a los que os encontréis sin pareja o estáis pasando por alguna crisis, pues un nuevo amor puede entrar en vuestra vida que os va a llenar de felicidad y alegría. También puede suceder que esto os afecte a nivel de alguna persona que se había alejado de vosotros sin motivo alguno, pero esta va a volver y ella os va a reconfortar y os hará sentiros bien. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, entráis en una semana marcada por fuertes cambios. Ello va a facilitar que todo comience a mejorar, perdón, y a vuestro alrededor. Por otro lado, los fuertes aspectos que recibís de Mercurio y Júpiter os van a abrir ante nuevas e importantes oportunidades a nivel laboral. La comunicación con los demás va a ser y resultar más fluida y os va a ayudar a triunfar, pues llevará a concretar todos esos nuevos proyectos que tenéis y que tienen que ver con vuestro trabajo. A nivel de las relaciones, esta situación también os ayudará, pues vuestros círculos de amistades se va a acrecentar. Como os vais a sentir cargados de una gran fuerza interior, os va a llevar a concretar muchos de vuestras ideas y esos nuevos proyectos que tenéis resultarán muy favorables. La suerte poco a poco va entrando en vuestra vida. A nivel económico vais a notar como por fin vuestra economía tiende a mejorar. Podréis hacer frente a los gastos que se os presente. A nivel sentimental resultarán estos días muy afortunados para vosotros. Los vínculos por fin se afianzan. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Géminis y suerte para todos en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!